mezcla bicarbonato con café te prometo que me lo agradecerás hola hola qué tal cómo están todos ustedes mis estimados amigos y amigas una vez más le damos la bienvenida a su canal sana feliz y radiante ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún vídeo en los cuales están recetas de glúteos bajar de peso cabellos dientes uñas y mucho más estás cansada de tener que estar depilando de continuamente pues en este vídeo te presentamos una técnica casera con la que es posible retrasar el crecimiento del vello y hacer que se vuelva más débil desde la raíz esto te permitirá disfrutar de una depilación mucho más duradera y no tendrás que invertir tanto dinero y también tiempo en esta tarea estética los productos que necesitas para realizar son el bicarbonato de sodio y el café los cuales además tienen propiedades muy interesantes para la salud y belleza de la piel por lo que al mismo tiempo podrás obtener una piel mucho más hermosa sana y radiante bien amigos y amigas si te suscribiste a nuestro canal dime tu nombre y de qué país nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios pues uno de estos tratamientos efectivos es el que se lleva a cabo con la mezcla de bicarbonato de sodio y café dos productos que fácilmente podemos tener en casa veamos a continuación por qué puede funcionar el bicarbonato y el café para la buena depilación natural tanto el bicarbonato como el café son dos productos con excelentes propiedades exfoliantes lo cual es muy importante para lograr una depilación con mejores resultados y mucho más duradera su grano es ideal para eliminar todas las células muertas acumuladas en la piel y también facilitar la extracción del vello que de hecho es lo que buscamos extraer el vello además también ayudan a evitar la aparición de granitos en la piel después de la depilación el bicarbonato cuenta con propiedades blanqueadoras muy potentes que también ayuda a aclarar la piel que ha podido oscurecer con las depilaciones continuas el café tiene la capacidad de reactivar la circulación sanguínea en las zonas en la que se aplica lo cual ayuda a reafirmar la piel y a combatir la celulitis o piel de naranja existente bien cómo usar el bicarbonato y café para eliminar el vello del cuerpo veamos los siguientes ingredientes una cucharada de bicarbonato de sodio dos cucharadas de café molido dos cucharadas de agua veamos la preparación y aplicación en un recipiente agrega el bicarbonato de sodio y el café molido seguidamente vierte el agua con una temperatura más o menos tibia y remueve todos los ingredientes hasta obtener una especie homogénea ahora antes de aplicar este unguento obtenido pues es importante que la piel de la zona a depilar se encuentre completamente limpia y libre de residuos luego aplica la pasa directamente por la zona con vello que te interese depilar y luego frota suavemente con los dedos y realiza masajes circulares continuos durante unos tres o cinco minutos pasado ese tiempo retira con abundante agua tibia y listo aplica una buena crema hidratante en la zona para que la piel se nutra y esté mucho más suave al tacto repite tres veces a la semana y verás cómo caen los vellos no deseados antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas y compartas esta valiosa información además tenemos dos remedios más así que apunte los siguientes remedios azúcar y limón en una olla agrega dos tazas de azúcar el jugo de un limón y un poco de agua el líquido debe cubrir por completo el azúcar calienta la mezcla en el fuego y remueve con una cuchara hasta que el azúcar se disuelva una vez que empiece a hervir baja el fuego y espera a que cree una pasta espesa similar a la miel cuando se enfríe aplica esta cera casera sobre la piel y tira de ella en dirección al crecimiento del vello así que listo muy fácil y sencillo ahora tenemos la siguiente que es cúrcuma y papaya sólo tienes que mezclar una cucharada pequeña de cúrcuma en polvo con dos cucharadas de papaya machacada y aplica elementos sobre la piel haciendo masajes circulares y luego deja que actúe durante unos 15 minutos y retira con abundante agua pasado ese tiempo así que verás como tu piel queda liso hermoso y totalmente radiante ya que va a eliminar todos los vellos no deseados bien amigos y amigas si llegaste hasta aquí déjame el emoji del corazoncito así sabré que llegaste a ver todo el contenido de nuestro vídeo y también no olvides suscribirte darnos una manita arriba comparte este vídeo con tus amistades y hasta la próxima chau chau